Madera podrida por las lluvias de abril Un sol pintado de color añil Guardián del camino, quieres ser mi amigo Ando ya sin ti, no, todo carcomido Ormigas celestes entonan un canto de libertad En elegantes hileras, caminan hacia su final Guardián del camino, quieres ser mi amigo Ando ya sin ti, no, todo carcomido Carpintero del destino No te quedan clavos ya No existen esclavos, esclavizados serán Guardián del camino, quieres ser mi amigo Ando ya sin ti, no, todo carcomido Guardián del camino, quieres ser mi amigo Ando ya sin ti, no, todo carcomido Guardián del camino, quieres ser mi amigo Ando ya sin ti, no, todo carcomido Guardián del camino, quieres ser mi amigo Guardián del camino, esclavizados ser mi amigo